Música Hola que tal estáis Bienvenidos, bienvenidos un día más Aquí a este, en nuestro canal Yo soy Neida, gente y estamos Aquí en Overwatch Otra vez, y bueno Vamos a ver, me apetece hacer una partida Rápida, a ver Mientras entramos, bueno no me ha dado Tiempo, bueno si me escucháis Es un poquito el volumen Diferente, es porque estoy tocando Cositas, vale, del micro Para que se escuche bien, más claramente Y todo, incluso hasta la oposición Vale Gente, me apetece Utilizar a Echo A Echo Pringosa La conseguí, pero todavía no he Hecho una partida Con esta skin Y me apetece últimamente Una de Echo No suelo, sabéis que No suelo mucho coger A los voladores Pero no sé por qué Me apetecía hoy ¿Quién ha hecho eso? Cuando quieras amigo Ok Aquí está Nuestra Echo Buenas Buenas a todos Hola Me encanta mucho Echo Vale Vamos nosotros por aquí Vamos Echo, sabéis que es Alturas gente Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok Vale Vale No No Me he atascado Me he atascado ahí No he podido salir Bueno Nos hemos llevado a uno Es que me he atascado ahí No podía bajar Gente Fallo Fallo mío Fallo mío Fallo mío Ese ha sido un fallo mío Garrafal Bueno Al menos lo hemos conseguido Ay Cachis A ver Vale Por ahí ¿Dónde está? Mierda Se me ha ido para allá Vale Vale Ay Vale Tengo que estar controlando ¿Vale gente? Epa Ahí Una menos Vamos bastante bien A ver Por aquí había uno Ok Por aquí no Vamos bastante bien Ok Vale Lo quitamos Nos venimos por aquí Ok Vale Vale Opa Que me lo estoy comiendo Toda gente Vale Vale Es que me estoy comiendo Toda Han venido todos A por mí Los dos Bueno Hemos hecho cuatro No pasa nada ¿Vale? Bastante bien El soldado Va a venir a por nosotros ¿Eh? Gente Venga va Voy 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 No te preocupes Que voy Yo te protejo Yo te protejo Yo te protejo Vale Ok Vale Es que Es que es difícil Vale Vale Ahí está Menos mal Ataque concentrado No No nos hemos cambiado Pero por lo menos Hemos luchado Bastante Bastante Bien Estoy contenta Esta primera parte Ha sido bien No ha sido el mejor mapa Eso sí que lo tengo que decir Pero bueno Está Está bastante bien Está decente Tenemos alguna Ah sí Sí que lo tenemos Espérate Aquí está Me gusta mucho Este graffiti De la reina pringosa A ver Ahí está Uno Ahí vamos A ver si ahora Vamos Un poquito mejor Vamos a subir Vale No vemos Por ahora Nadie Vale Ok Ahí Vale A ver Había que quitar eso Uy Me he equivocado Ya Epa 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 Ahora Este es más Mi territorio Gente Vale Vale Vamos a venir Un poquito Por aquí Ahí está Ahí Vale Vamos a venirnos Por aquí No vamos a revelar Vale Vale Eso lo destruimos Vale Eso está Quitado A ver Recordad que somos Un volador Vale Gente A ver Y hace tiempo Que no utilizo A eco Pero eso no es excusa Pero sí que es Poco tiempo Que lo he Utilizado Vale Eso sí que Os lo pido Ok Vale Ok Voy a curarme Creo que me han curado Pero Necesito Un momentito Ahí Ok 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 Opa Ahí está Ok Vale Por aquí Vale Me gusta Me gusta mucho Echo Por esto Por lo que puede Hacer Echo Ahí está Va Lo han puesto aquí Lo han puesto aquí Vale Ahí Alguna Se la lleva Vamos Ay Me creía que era Nuestro enemigo Oye Socorrito 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 Vale Sabíamos Que iba afuera Vale Vale Ahí Estaba Y yo me voy Ok 11 Y hemos muerto Dos veces Solamente Venga Vamos a darle Ahí Vale Ok No ha estado Mal Bastante Bien Nos hemos Defendido Bastante Bien Con Echo El equipo Ha estado Muy bien Todo Ok Pues Gente Esto es Verme Jugar Con Echo De hecho A ver Tengo aquí Algunas Si mira Mirad Esta Esta de Echo Que esta la he hecho Otra partida anterior Es que Vamos por rachas Antes te he dado El personaje Uno Y ahora pues te he dado Otro personaje Vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando Así que ahora Me ha tocado Pues Echo Mirad Mirad Este Es que de hecho Echo me gusta Bastante Ah vale 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 Me he enfrentado Yo sola Ahí con Esta partida Ha sido Bueno Esta partida Ha sido En un momento He matado a todos De hecho Creo que en esta partida No he muerto Ninguna vez Pero bueno He grabado Esta Si que la podemos ver Creo que era Esta Victoria Sí Pero no No la voy a mostrar Simplemente así De hecho Si que lo voy a Poner Porque sabéis Que cojo Lo de los momentos Destacados Estamos Vale Uno de agosto Dos de agosto ¿Por qué? Porque así Los voy a poner Agosto Los voy a poner Dos vídeos De pequeñas recopilaciones Simplemente Lo Lo normal Para que También Veáis Esto Pero Los mejores momentos Vale No voy a poner Cualquier cosa Que la IA de Overwatch Decida Esto es La jugada Maestra Que no lo es así Nunca lo es Bueno Algunas veces Si Otras veces No Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí Gente Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 Tienes